Entre las paredes Una soledad, el hotel de los perdidos Es mi única verdad Soy la ola, soy el viento Y mi barca viaja Si me lleve lejos podré Olvidar tus caricias mejor Tú me dejas la luz Por las ventanas que brillen Si me buscas cuando olvidan una vez de mí Tú puedes regresar de aquí Cuando pierdo la razón Te llamo con todo corazón Yo quiero escapar Otro amor encontrar Huirme por fin Cuando pierdo la razón Te llamo con todo corazón Veo que desapareces Y mi alma en mi jefe Morirá por ti Morirá por ti Por ti Entre las paredes Una soledad El hotel de los perdidos Es mi única verdad Soy la ola, soy el viento Y mi barca viaja Si me lleve lejos podré Olvidar tus caricias Me voy Tú me dejas la luz Por las ventanas Por las ventanas Que brillen si me buscas Cuando olvidan una vez de mí Tú puedes regresarte aquí Cuando pierdo la razón Te llamo con todo corazón Yo quiero escapar Otro amor encontrar Huirme por fin Cuando pierdo la razón Te llamo con todo corazón Veo que desapareces y mi alma envejece morirá por ti Morirá por ti Morirá por ti